Capítulo 28. Equipos Genin. Timeskip. La academia ninja había llegado a su fin para la generación de Naruto. Había sido un año difícil para el rubio pues apenas logró aprobar su evaluación de Taijutsu. Aunque solo lo logró por su gran técnica y maestría de su Taijutsu con el puño interceptor que le enseñó Itachi, como la piedra angular en el que unía todos los estilos que había aprendido con los agentes de raíz. Su físico, aunque había mejorado mucho, realmente no estaba a la altura de la constitución que necesitaba un Genin. El Uzumaki se dio cuenta de que sin la influencia del chakra del Kirovi para regenerar sus músculos la noche inmediata tras su entrenamiento, su progreso construyendo una constitución física adecuada fue tortuosamente lenta en comparación con su anterior entrenamiento con Danzo. Por no mencionar que su punto de partida en esta ocasión fue incluso peor que cuando era solo un pequeño niño desnutrido. Por lo mismo había evitado volver a pelear con Sasuke, por lo menos si el combate era exclusivamente de Taijutsu. No era como si el Uchiha no intentase retarlo cada vez que tenía la oportunidad. En cuanto a ninjutsu, se dedicó a perfeccionar su control elemental y a aprender más jutsus de fuego, rayo y viento. Aunque tenía planeado comenzar a desarrollar una nueva afinidad, pues sus afinidades actuales estaban bastante enfocadas en la ofensiva, pero no en su defensa. Probablemente se enfocaría en desarrollar afinidad con el agua, pues este elemento tenía buenos jutsus defensivos e incluso lo podría combinar con su elemento rayo para incrementar su poder de ataque de forma sinérgica. Aunque Naruto era consciente de que no le sería igual de fácil de desarrollar como con sus otros tres elementos, pues ya tenía una gran afinidad con ellos cuando comenzó a dominarlos. De cualquier forma, el Uzumaki se encontraba caminando en dirección de la academia, hoy sería su último día en ella. Los exámenes ya habían sido realizados y el día de hoy Iruka anunciaría la distribución de genin en sus equipos y cuál sería el honin que se haría cargo de ellos. A su lado estaba una ino muy eufórica mientras hablaba muy animada con él. Yo solo digo Naruto, pero ¿no crees que sería genial que ambos estemos en el mismo equipo? Solo imagínate. Viajaremos por el mundo juntos, realizaremos misiones y nos protegeremos el uno al otro. Quién sabe, quizás nos acerquemos mucho más en medio de una misión Kiara. No puedo esperar más para que comencemos nuestras vidas ninja. Sí, sería genial pero creo que ambos sabemos que probablemente estarás en el mismo equipo que Shikamaru y Chouji. La efectividad al combinar las técnicas de sus clanes en la formación y no Shikacho que demostraron sus padres es demasiado llamativa como para que el consejo no se plantea hacer un nuevo equipo basado en ella y ya que tu padre y sus amigos están en el consejo. No o ni siquiera lo menciones, mi padre siempre me lo ha dicho desde antes de que entrara en la academia. Solo espero que no termine con ellos en mi equipo, no es que los odie, pero creo que estaré mejor en cualquier equipo donde estés tú ni siquiera me importa quién sea el tercer miembro. Ah, no te preocupes. Estarás bien sin importar quiénes sean tus compañeros. Lo siento Ino, pero si el ocaje de verdad escucha mi petición no podremos estar en el mismo equipo. Ino mantuvo la esperanza en su corazón. Sabía que era muy probable que terminara en el mismo equipo que Shouji y Shikamaru, pero lo que de verdad deseaba era estar en el mismo equipo que su amigo Rubio. Mientras caminaban, Ino notó a alguien por el rabillo del ojo. Mira Naruto, ahí va ese tonto. Vamos Ino no debes de ser tan dura con él. Seguro que ya está muy arrepentido por lo que hizo, solo mira lo cabizbajo que está. Además, a cualquiera le pudo haber pasado. A varios metros de ellos caminaba que iba mirando hacia el piso. A pesar de lo emocionado que había estado el día anterior tras graduarse, hoy parecía una persona completamente diferente por su semblante deprimido. Jum. Casi logra que un ninja renegado se escape con un rollo muy importante para la aldea, ni siquiera le deberían permitir volverse un genin tras esa tontería. Incluso Iruka sensei salió muy lastimado por su culpa, mi padre dijo que de no ser por un ambu que llegó a tiempo ambos estarían muertos y Mizuki de verdad se habría escapado con el rollo. Kiba aceleró su paso, había escuchado a Ino y sus palabras eran como si la rupia le hubiera echado sal a su herida. Vamos, no seas así. Al final Mizuki fue atrapado y el rollo está a salvo en la mansión del ocaje. En mi opinión esto también es culpa de las laxas defensas que tiene la aldea, si incluso Kiba pudo robar el pergamino solo imagina lo que pasaría si un ninja de elite lo hubiera intentado. Creo que la aldea se ha confiado demasiado por su posición superior con respecto a las otras 4 grandes aldeas ninja al punto en que se llegan a creer intocables, esta será una buena llamada de atención. Además, se supone que es secreto, no deberíamos de estar hablando de esto en las calles sabes? Ino dio un fuerte suspiro a sabiendas de que Naruto estaba en lo correcto. Simplemente estaba demasiado irritada con Kiba que siempre trataba de burlarse del rubio, esto fue simplemente la gota que derramó el vaso. Ella sabía el motivo detrás de sus acciones, pero sinceramente creía que el chico debería de cambiar su estrategia si de verdad quería llamar la atención de Inata. Es cierto yo me enteré por mi padre, pero tú como lo hiciste. Desde que llegaste esta mañana a mi casa parecía que ya lo sabías. Eh, tal vez a Izumi Nee Chan se le escaparon un par de palabras al respecto. Ambos siguieron charlando tranquilamente en su caminata a la academia ninja. Kiba ya se había alejado tanto que ya no lo podían ver en el camino frente a ellos. Creo que eso sería todo. A continuación, nombraré a los equipos en los que estarán y también a su Honin Sensei, así que pongan mucha atención. Iruka se puso serio mientras limpiaba un par de lágrimas que se le habían escapado tras dedicarle unas palabras a sus alumnos. Se apoyaba con una muleta y tenía varios vendajes, cubriendo las heridas que su otro era mejor amigo le había hecho ayer tras enterarse de que éste había engañado a Kiba y que se había vuelto un ninja renegado. Aún así, a pesar de su frágil estado no se quería perder este día tan importante para sus alumnos. Recordaba claramente y con nostalgia su propia graduación de la academia, ninguna herida le impediría despedirse adecuadamente de ellos. De cualquier forma, debía de seguir adelante con el objetivo de anunciar cuáles serían los equipos Genin de este año. Equipo 1. Naruto por su parte sintió como Ino se agarraba de él mientras veía como Hinata jugueteaba con sus dedos a su lado. Él estaba en medio de ellas escuchando atentamente por la boca de Iruka Sensei como el consejo junto al Okage había decidido cuáles serían las formaciones de los equipos. Equipo 7. Sakura Haruno, Sasuke Uchiha. Kiana, ¿sí? El amor gana. El anuncio de Iruka fue interrumpido por una Sakura eufórica por estar en el mismo equipo que su interés romántico. Kofu como decía, el último miembro es Sai. Su Honin Sensei será Kakashi Ataque. Como era de esperar, ese chico se esforzó por quedar en el último lugar de los graduados a sabiendas de que lo emparejarían con Sasuke que está en primer lugar de la clase. Además Kakashi será su Sensei, seguro que el consejo solo quiere asegurar que el Uchiha sepa usar su Sharingan. El chico pálido se mantuvo estoico, para él esto no significaba nada, solo se trataba de una misión. Equipo 8. Imata Yuga. La oji perla a su lado se sobresaltó al escuchar su nombre. Shino Aburame y Kiba Inuzuka. Naruto podía sentir la decepción de Imata a su lado. Por otra parte, Kiba que hasta ahora había estado cabizbajo se llenó de euforía y alegría al escuchar que Imata estaba en su equipo. Ah toma eso Naruto. La decepción de Imata incrementó tras escuchar el grito de Kiba a sus espaldas. Que incómodo. No te preocupes Inata, todo estará bien. Unas simples palabras de consuelo fue lo único que el rubio le pudo dar. Su Sensei será Kurenai Yui. La oji perla parecía reconocer el nombre de su Sensei y por algún motivo esto la tranquilizó un poco. Por lo menos Kurenai será mi Sensei, pensó la oji perla para sí misma. El equipo 9 aún sigue activo por lo que nos saltaremos al siguiente. Las pocas personas cuyos nombres aún no habían sido anunciados esperaban ansiosas por escuchar quiénes serían sus compañeros. Ino estaba muy emocionada, Naruto era de las pocas personas que aún no habían sido asignadas a un equipo. Desde que ella escuchó que Sakura quedaba en el mismo equipo que su ídolo y seguramente el dueño de sus sueños mojados, Sasuke Uchiha. Sentía que ella también tenía posibilidades de quedar en el mismo equipo que su persona especial, se sentía optimista de sus posibilidades. Entonces, equipo 10. Ino Yamanaka. Oh por dios aquí viene vamos, tiene que pasar, no pido mucho. Shikamaru Nara. Vamos, no me torturen así. Ichouji Akimichi. Su Sensei será Asuma Sarutobi. Naruto esperaba escuchar a Ino gritar mientras reclamaba un cambio de equipo, pero sorpresivamente ella permaneció tranquila. Se giró para verla mientras se preguntaba qué le pasaba a su amiga. Guaa. Ino, te encuentras bien. A su lado se encontraba Ino con una expresión petrificada, su rostro estaba tan pálido que rivalizaba con la tez de Sai. Naruto la sacudió, pero no recibió respuesta. Ino, respóndeme Ino. Ino Oro. Todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí. Naruto logró escuchar un débil susurro, pero apenas si pudo entender lo que Ino estaba diciendo. Inata estaba a su lado preocupada por la extraña condición de su amiga. Esta situación era extraña pues nunca la había visto perder la compostura de esta forma. Iruka carraspeó un poco irritado por las innumerables interrupciones que le habían estado dando. Por último tenemos una excepción aprobada por el Okage y el Consejo. El siguiente equipo estará conformado por un solo genin y su honin sensei. Equipo 11. Naruto Uzumaki, su honin sensei será. Reunión del Consejo previa a la formación de equipos. El Okage entró a la sala de Consejo con todos los miembros esperándolo. Tras él caminaban dos ambu, ambos eran parte de su guardia personal. Como el hombre ocupado que era, no tuvo reparo en ir directo al grano sin una innecesaria inauguración de sesión ni nada por el estilo. Después de sentarse en la silla de madera en medio del Consejo Civil y el Consejo Ninja que conformaba el panel de toma de decisiones de la aldea que dispuestos en círculo en medio de la lujosa sala de juntas. Tenemos muchos temas que discutir, así que espero podamos llegar a unos rápidos acuerdos. Comencemos con los pormenores de los nuevos equipos genin que se unirán a las filas ninja de Konoha. Tengo algunos equipos previamente planteados para el grupo de graduados de este año con sus respectivos sensei, de no existir un desacuerdo con mis sugerencias todos los equipos serán aceptados oficialmente para su inmediata integración a las fuerzas ninja. Todos guardaron silencio en un acuerdo tácito a las palabras del viejo Okage. No era usual que el Okage necesitase de la aprobación del Consejo para la formación de equipos genin. Pero en esta generación con tantos herederos de clanes, el niño Uchiha y el Hinchuriki de Konoha en cuestión todo se volvió más importante de lo usual. Todo transcurrió con normalidad, nadie estaba realmente interesado en los equipos genin sin herederos o individuos específicos. No fue hasta que el equipo 7 fue anunciado que el ambiente en el Consejo se volvió más serio tras escuchar el apellido Uchiha. Para el equipo 7 se plantean los siguientes miembros de acuerdo a la tradición de Konoha de emparejar al mejor chico de la clase con el peor graduado del año para equilibrar el equipo. Uchiha Sasuke, Haruno Sakura y Sai. Tal como mencionaron varios de los miembros del Consejo en sus cartas previas a esta sesión, he decidido que su Sensei será Kakashi ataque como un buen candidato para que le enseñe a usar su Sharingan cuando el chico sea capaz de usarlo. Muchos asintieron al ver que sus sugerencias habían sido tomadas en cuenta a la hora de tomar la decisión de quien sería el Sensei de Uchiha. Algunos otros miembros del Consejo más quisquillosos no retuvieron sus quejas al revisar los detalles de los miembros del equipo en cuestión. Okage-sama, si este equipo está hecho de acuerdo a la tradición de los puntajes, esta chica Sakura no encaja en el perfil. Se supone que se unen el mejor chico y la mejor chica con el peor graduado. Pero esta tal Sakura claramente no es la mejor de su generación. Si, esto fue tomado en cuenta. Esta generación tiene dos kunoichi con una mejor posición que la de Sakura, no obstante, el planteamiento de los demás equipos es indiscutible y requieren de ambas para que estos cumplan mejor con sus misiones. Además, esta chica tiene el mejor control de chakra en todo su grupo, por lo que es la que tiene mayor potencial como un ninja médico. Todos saben cuánta importancia tiene este clan para la aldea como uno de los dos principales clanes fundadores, por lo que la importancia de su preservación es vital. Con ella en su equipo las posibilidades de supervivencia de Sasuke en misiones difíciles incrementan por un gran margen. Ya veo si es así entonces no tengo objeciones. El ocaje sabía que todo esto no era más que una farsa, al consejo no le preocupaba el resto de los equipos, lo único que les interesaba era Sasuke. No, ni siquiera les importaba Sasuke, más bien, solo les interesaba el último Uchiha. No le fue difícil convencerlos de que aceptaran su sugerencia, solo debió jugar bien sus cartas. Como tal, el tema de Sasuke no le era de tanta preocupación. Lo que realmente le preocupaba era Naruto. Él le había hecho una difícil petición que trataría de cumplir a pesar de la intromisión del consejo. Disculpe ocaje sama, a pesar de que todos creemos que Kakashi ataque es la mejor opción para que sea el guía de Sasuke en su vida ninja, nos preocupa su actitud. Para empezar, él nunca ha aceptado a ningún equipo genin y siempre los termina reprobando. ¿Cómo podríamos arriesgarnos a que Sasuke Uchiha regrese a la academia? Creo que es necesario que obliguemos a Kakashi a omitir su examen y que en su lugar se enfoque en comenzar su entrenamiento tan pronto como los reciba. Naturalmente se debe centrar en despertar el Sharingan de Sasuke, todo lo demás es irrelevante antes de eso. La molestia del ocaje y de los líderes de clanes ninja se hizo presente. Siempre maldecían a la persona que permitió que los principales comerciantes y representantes de los ciudadanos obtuvieran un lugar en el consejo. Con el tiempo, el aire se les subió a sus cabezas y ahora muchos pensaban que su voz tenía el mismo peso que la de un líder de clan llegando incluso a veces a tener actitudes irrespetuosas. ¿Obligar a Kakashi? Esto es una cuestión en la que los ninjas son libres de decidir si quieren o no volverse sensei de un equipo genin. Ya es muy generoso de su parte aceptar entrenar a Luchia específicamente. Además, él es un profesional, si decide que Sasuke no tiene lo que se necesita y lo regresa a la academia, ni siquiera yo puedo objetar su decisión. Pero, ¿y qué tal si de verdad no tiene lo que se necesita y aún así lo mandamos a cumplir misiones? Puede morir si no está realmente listo. ¿Crees entonces que la mejor opción es darle la posición de genin independientemente de su capacidad? ¿Quieres arriesgarte a exterminar el legado Uchiha solo por complacer tus deseos egoístas? No yo, el miembro del consejo estaba tan avergonzado por la reprimenda de Hiruzen que no podía encontrar palabras para argumentar su anterior sugerencia. No importa, Kakashi tiene la decisión final sobre esto, nadie más puede interferir. ¿Alguna otra objeción a la formación del equipo 7? En esta ocasión el Okage no recibió ninguna respuesta por lo que siguió con la tarea en mano. Bien. Para el siguiente equipo, el equipo 8 se ha considerado la necesidad al futuro de un equipo de rastreo y reconocimiento. Por ello su equipo está conformado por Imata Yuga, Kiba Inuzuka y Shino Aburame, sus habilidades de clan pueden tener un gran potencial para volverlos el mejor equipo de rastreo que la aldea ha tenido. Su sensei será Kurenai Yui. Esta vez las opiniones en contra de la sugerencia no se hicieron esperar. Okage-sama, Kurenai es una honin muy joven que acaba de obtener muy recientemente su ascenso a este rango. Incluso si todos los miembros del equipo son herederos de clanes muy prometedores, temo que la falta de experiencia de su sensei pueda ser un problema no sería mejor un ninja con más experiencia. Cierto. Pero confió plenamente en su capacidad para liderar y entrenar a este equipo. Además, fue el mismo líder del clan Yuga quien la propuso a ella como una buena opción para que se vuelva sensei de su hija. Kurenai debe de ser muy buena como para que Yashi le confíe la seguridad de su hija, la heredera del clan a ella. Todos miraron sorprendidos al estoico Yashi que permaneció inamovible a pesar de que era el actual centro de atención del consejo de Konoha. Tras varios segundos el Yuga asintió hacia lo Kage dando a entender que estaba de acuerdo con sus palabras. Bien. En cuanto al equipo 10, usaremos la misma estructura que el reconocido equipo Hino Shikacho basándonos en la efectividad que esta ha tenido al combinar las habilidades de sus clanes en el pasado. Por lo que el equipo estará conformado por Hino Yamanaka, Shikamaru Nara y Chouji Akimichi. Su sensei será mi propio hijo, Asuma Sarutobi. En esta ocasión nadie objeto en su decisión de la formación del equipo 10. Todos reconocían las hazañas de los actuales líderes de clanes Nara, Akimichi y Yamanaka que alguna vez conformaron uno de los mejores equipos de Konoha. Muchos tenían grandes expectativas en el equipo 10. En cuanto al Honin que se había cargo tampoco tenían nada que decir. ¿Cómo no sería capaz de enseñarles adecuadamente un hombre que incluso había sido parte de los 12 guardianes ninja? Por último tenemos a Uzumaki Naruto. Hiruzen encendió su pipa y dio una gran calada de humo preparándose para lo que venía. Tan solo recordar cuántas veces había recibido sugerencias de los miembros del consejo civil para denegar que Naruto se convirtiera en genin le daba dolor de cabeza. Por no mencionar que habían sido muy imaginativos al encontrar alternativas para que el rubio ni siquiera formara parte de un equipo. Ah a muchos de ustedes me han mandado constantemente solicitudes respecto a esta graduación sobre el caso de Naruto. Y debo de decir que he aceptado una de las solicitudes de las tantas que recibí. Varios líderes de clanes fruncieron el ceño. El grupo de graduados ya había sido completamente agrupado en equipos. Todos excepto Naruto. No les gustaba la dirección que esto estaba tomando. Además de que esta actitud era bastante inusual para el okage que todos conocían. ¿El tercero de verdad está pensando en actuar de tal forma injusta? Muchos mencionaron que sería una mala idea agrupar a Naruto en un equipo genin por su potencial amenaza hacia sus compañeros como el portador del Kyuubi. Y, aunque no comparto su pensamiento, en esta ocasión accedo a que Naruto permanezca en solitario. En cuanto a quien será su honin sensei, okage sama esto es inaceptable. Esto solo hará que su equipo sea más vulnerable a caer en batalla y falle en sus misiones. Sarutobi fue interrumpido antes de que pudiera anunciar la identidad del sensei de Naruto. Inoichi simplemente no podía soportar la idea de que el amigo de su hija fuera tratado de tal forma injusta por meros prejuicios sesgados. Lo más increíble era que el mismo okage había aceptado las solicitudes del consejo civil. Tranquilo Inoichi, el okage debe de tener sus razones. Pero, sin un equipo de tres miembros Naruto podría. Inoichi miró dubitativo por varios segundos a su amigo Shikaku que permanecía sereno. Ambos se conocían desde hace tanto tiempo que se podían entender el uno al otro solo con gestos simples y sin necesidad de palabras. Shikaku se limitó a sentir tratando de no volverse el centro de atención. Cuando Inoichi volvió a tomar asiento realizó sigilosamente uno de sus jutsus de clan y entró en contacto con la mente Shikaku. Mientras su mente viajaba a un lugar lejano pudo escuchar como los miembros del consejo civil y consejo ninja comenzaban a discutir entre ellos. ¿Tú ya sabías que esto pasaría de antemano? Shikaku y él entablaron una pequeña conversación de la que solo ellos dos eran conscientes. Sí, escucha sé que te preocupa Naruto y no quieres perder a tu yerno pronto, pero, quien dijo que es mi yerno. Ino y Naruto solo son amigos. Sí, claro, como diga el padre celoso. El rubio le dedicó una mirada asesina, advirtiéndole que no siguiera provocándolo. Mira Inoichi, el chico es el más prometedor de su generación. Actualmente su deficiencia física le resta bastantes puntos, pero en cuanto supere eso no tendrá problemas para lidiar con sus misiones incluso si en su equipo solo están él y su sensei. Recuerda que él no es el mejor de su generación escrito en papel porque al reintegrarlo en su clase todas sus calificaciones faltantes fueron tomadas oficialmente al mínimo requerido para aprobar. Eso lo sé. Pero en la vida ninja uno no puede estar seguro de nada incluso si se tiene talento. Bueno, ¿qué pasa si te digo que su sensei es uno de los mejores ninjas en toda la aldea? Créeme cuando te digo que su habilidad no palidece ni un ápice frente a Kakashi. De hecho, creo que, por el contrario, el ninja que copia podría llegar a ser ligeramente opacado si los comparamos. Debes de estar mintiendo todos conocemos de las hazañas de Kakashi desde la tercera guerra mundial y Shinobi me estás diciendo que hay alguien a quien nadie conoce y que lo supera. Inoichi se le quedó mirando con una actitud suspicaz, de no ser porque conocía desde hace años a este hombre y confiaba en él con su vida ya se habría burlado de sus palabras. Exacto. Mira, sus hazañas son muy recientes y ha trabajado en las fuerzas especiales Anbu el último año por lo que su identidad y registro de misiones se mantiene en secreto. Bueno, entonces ¿por qué no me dices de quién se trata? Shikaku parecía sonreír divertido por un segundo. Ah, lo siento, pero prefiero ver cómo reaccionas cuando lo anuncie el mismo Okage. Incluso yo no me lo podía creer cuando ayer me llegó su solicitud de promoción oficial al rango Honin. Sabes que por mi puesto como comandante Honin y representante de los ninjas de la aldea debo de aprobar todas estas cosas e incluso necesito revisar los nuevos miembros en los equipos Genin de nuevas generaciones. Así que le fue imposible ocultarme el Okage, pero él aclaró todas mis dudas y me mostró el historial de misiones de esta persona eventualmente me pidió mi apoyo para oficializar este equipo y ciertamente debo admitir que es la mejor opción para Naruto por varios motivos. Por ahora solo te pido que me ayudes en la votación, te juro que no perjudicará al chico. Espera Shikaku. El líder del clan Nara rompió su comunicación mental en ese momento. Cuando Inoichi volvió a la realidad se dio cuenta de que la discusión que había brotado entre el consejo civil que estaba de acuerdo con la decisión del Okage y el consejo ninja que estaba en contra había llegado a un punto muerto. De acuerdo, ya que no podemos llegar a un acuerdo verbal, se tomará la decisión con una votación de todos los miembros del consejo. El viejo Okage anunció apaciguando a la que se había vuelto una discusión muy animada. Levanten su mano los que están a favor. La totalidad del consejo civil, Danzo, Koharu, Omura, el Okage e incluso Shikaku levantaron su mano a favor de la moción. Inoichi se le quedó mirando dubitativo a su mejor amigo hasta que decidió confiar en él. Incluso el Yamanaka levantó su mano a favor sorprendiendo a los demás líderes de clan. Todos sabían que Inoichi era uno de los miembros de consejo que estaban más a favor del chico Uzumaki por lo que todos se llevaron una desagradable sorpresa al ver que incluso él había cedido ante tal injusticia. Ya habían comenzado a sospechar que había algo más detrás de esta decisión. La victoria a favor de que Naruto estuviera en solitario con su sensei fue indiscutible. El consejo civil y el consejo ninja contaba con el mismo número de miembros por lo que una vez hecha la votación no habría vuelta atrás. Los líderes de clan tendrían que soportar esta amarga derrota. Bien, con eso de lado, solo queda anunciar a su maestro. El Okage continuó con el tema en cuestión. Como decía, el equipo 11 estará conformado únicamente por Naruto Uzumaki y su sensei será Izumi Uchiha. ¿Qué? ¿Cómo es posible? H. Okage-sama debe de estar bromeando. Debo de haber escuchado mal, H. Okage-sama, ¿podría repetir lo que dijo por favor? Las reacciones de todo el consejo de Konoha no se hicieron esperar. En cuanto todos escucharon el apellido Uchiha ligado a un nombre de una genin que se suponía ya debería de estar muerta era demasiado impactante. Inoichi miraba incrédulo a Shikaku. No daba crédito a lo que acababa de escuchar. Ah, deberías de ver tu expresión ahora mismo. Shikaku se burló de Inoichi que veía a boqui abierto al Okage, el rubio no podía creer las palabras del viejo hombre. Esto era demasiado extravagante como para que se lo tragara tan fácilmente. Sarutobi, ¿cuál es el significado de esto? Koharu espetó enojada, tanto ella como Omura y Danzo se habían sorprendido por esta noticia. Y, sobre todo, los tres estaban bastante molestos porque de ser cierto lo que acababan de escuchar eso quería decir que el Okage los había engañado con su reporte de víctimas de la masacre Uchiha. Todos temían que el secreto tras esta infame masacre supuestamente orquestada por un enloquecido Itachi se viera vulnerado. Ni siquiera podían imaginar las repercusiones que tendrían si la verdad salía a la luz. En este momento para estos viejos la noticia de otro Uchiha con vida, aparte de los hijos de Fugaku no era más que una pesadilla. Y tomando en cuenta la relación que Itachi mantenía con Izumi en aquel entonces todos temían que ella supiera todo el trasfondo de ese acontecimiento, cosa que no sería de sorprender si Itachi la dejó viva en contra de las órdenes que le habían dado. Lo peor era que el Okage había revelado la existencia de esta chica Uchiha frente a todas las personas más influyentes de la aldea. Esta noticia no podría ser silenciada ahora. Tranquila Koharu. Ella había estado en coma hasta hace poco tiempo, sobrevivió milagrosamente la masacre Uchiha. Lo último que quería era que su frágil vida terminara a manos de los enemigos de Konoh aprovechándose de su vulnerabilidad. Por ello su existencia se mantuvo en secreto, eventualmente fue asignada a un equipo ambu dirigido exclusivamente por mí mismo con el objetivo de que ella se volviera fuerte hasta que estuviera lista para protegerse a sí misma cuando su identidad fuera revelada. Creo que nadie podría refutar que manejé esta situación adecuadamente. La sala se quedó en completo silencio tras las palabras de Hiruzen. Ni siquiera los consejeros ni Danzo querían discutir activamente sobre esto. No querían que los atentos líderes de clanes comenzaran a sospechar de ellos. Sin embargo, la importancia de esta noticia no dejó que este silencio perdurara por mucho tiempo. H. Okage-sama, esto debe de ser mentira todos, sabemos que el único sobreviviente fue Sasuke. Anticipándose a una ola de preguntas, Sarutobi contestó sin darle tiempo a los demás para hacer un escándalo. Ah, ya les he dicho que Izumi también sobrevivió bueno, ya que ya se los he anunciado supongo que no habrá ningún problema en mostrárselos. Cuervo, un paso al frente, revela tu identidad. Sí, uno de los ambu detrás de él respondió con una dulce voz femenina que, a pesar de su natural tono propio de una chica joven, mantenía el gravitas característico de un ninja de su calibre. Tras avanzar lo suficiente hasta que estuvo al lado del ocaje, se retiró la capucha que cubría su cabello castaño y su máscara con forma de cuervo que cubría su rostro. Sus rasgos finos que le daban una singular belleza y su característico lunar debajo de su ojo derecho se revelaron frente a todos debajo de un flequillo que enmarcaba su bello rostro. Sin esperar otro comando del ocaje, Izumi activó su sharingan delante de todos confirmando indiscutiblemente su linaje uchiha. Y imposible. Kohar un miro con terror justo frente a ella a la antigua novia de Itachi. Su cuerpo estaba ardiendo de temor, nunca había temido las repercusiones de la decisión que tomó ella junto a sus compañeros del alto mando de Konoha. Pero ahora que Sarutobi reveló a esta chica frente a todo el consejo sentía que estaba caminando sobre hielo fino. Esto es increíble. Maravilloso. Maravilloso. Y pensar que aún teníamos a otro uchiha en nuestra aldea. Es cierto, solo imaginen punto podremos poner a esta chica en un programa de reproducción para hacer renacer al clan uchiha. Ya no tenemos que esperar a que ese chico Sasuke sea lo suficientemente grande. Todos los miembros del consejo civil se volvieron locos al escuchar tal noticia. Si lee herencio. Todo el bullicio en la sala cesó ante la imponente y fuerte voz del ocaje. Los programas de reproducción están fuera de discusión. Ni ahora ni nunca obligaremos a esta chica a comprometerse con nada con lo que no esté de acuerdo. Además en este momento todavía estamos discutiendo el asunto de los nuevos equipos genin. Muchos de los miembros que se habían puesto de pie solo para formar grupos de discusión sobre cómo manejar este asunto volvieron a sus lugares insatisfechos. Ya estaban formando una opinión común para la resurrección del clan uchiha basándose en esta chica solo para ser interrumpidos por el ocaje. Todos seguían manteniendo esta intención en sus interiores, pero por ahora sabían que debían de calmarse y atender los asuntos en mano. Ya he presentado la propuesta de miembros para el equipo 11, si tienen alguna objeción hablen ahora o callen para siempre. Ocaje-sama. Sarutovich askeó la lengua, quería cerrar el asunto de inmediato para que no le dieran problemas para la selección de miembros de este equipo, pero lastimosamente no iba a ser el caso. Antes ha dicho que Kakashi ataque era la opción ideal para Sasuke debido a que sería el único que podría enseñarle al chico cómo usar efectivamente su sharingan. ¿Pero quién sería mejor para enseñarle a usar el sharingan que otro uchiha? Propongo que Izumi reemplace a Kakashi como el honin sensei del equipo 7. Es cierto ocaje-sama, además ella no debería de tener ningún problema en enseñarle a lo que son del mismo clan. Así, incluso podríamos evitar la posibilidad de que Kakashi regrese a Sasuke a la academia. Si ocaje-sama, esa sería la mejor opción. Estaríamos matando dos pájaros de un tiro. Estoy de acuerdo con la anterior proposición. Al instante se formó un sólido frente unido conformado por todo el consejo civil e incluso varios líderes de clanes del lado del consejo ninja, una coalición con el único objetivo de nombrar a Izumi como la nueva maestra del equipo 7 reemplazando a Kakashi. El ocaje ya podía sentir una fuerte hakeka torturándolo. Escuchen. Lo que dicen suena lógico, pero Kakashi no es mala opción para enseñarle a Sasuke a usar el sharingan. Quizás no pueda usarlo tanto tiempo al no tener linaje uchiha, pero es indiscutible que sabe usarlo bien, no por nada ha recibido el apodo del ninja que copia. Además, hay una razón por la que Izumi es la mejor opción para estar en el equipo 11 con Naruto. Perdón Naruto, sabes que yo no pienso de esta forma. Esto es simplemente para convencer a estos testarudos miembros del consejo. Todos guardaron silencio intrigados por lo que estaba a punto de decir el Shandaime. Todos sabemos la carga que lleva Naruto sobre él, también sabemos que existe la posibilidad de que el chakra del Kyuobi interfiera con la conciencia del chico y este se salga de control. Espero que recuerden claramente lo impotentes que fuimos ante el poder de la bestia y consideren lo serio de la situación. El ocaje hizo una pequeña pausa para leer el ambiente de la habitación y tratar de persuadirlos en base a su observación. Al mismo tiempo les dio tiempo para rememorar el temor de esa noche. Por lo tanto, un uchiha es la mejor opción para mantener al hinchuriki bajo control con su poder ocular. Si se trata de Kakashi, como ya hemos dicho no puede usar el doujutsu durante un tiempo prolongado sin caer agotado por lo que no es una opción viable, por lo que no existe nadie mejor para el papel que un uchiha que puede usar el sharingan libremente por no decir que los poderes oculares de Izumi superan por mucho a los de Itachi cuando este dejó la aldea. ¿Qué? 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 ¿Hhh o Kagesama? Esto debe ser una broma Itachi fue un genio nato, él fue capaz de exterminar a todo su clan a pesar de que estos poseían el mismo doujutsu por sí mismo. Nadie puede superar sus poderes con el sharingan. Todos estaban en shock, a pesar de que nadie creía que podían estar más asombrados que cuando les dieron la noticia de que Izumi uchiha estaban con vida ahora el ocaje insinuaba que la bella chica tenía unos poderes oculares que superaban a los de Itachi. Esto rayaba en lo ridículo, no sabían si podían creer en la veracidad de estas palabras, aún así, muy en el fondo muchos querían creerlo, porque de ser cierto ahora tendrían a un niño que superaba al supergenio indiscutible de Itachi. Para una aldea cuya supremacía se basaba en la calidad de sus ninjas, la existencia de Izumi no sería más que una bendición otorgada por los mismos dioses. Por otra parte, los altos mandos reconocieron la amenaza de Hiruzen como lo que era. Él les estaba advirtiendo que no podían amenazar la vida de la chica o de otra forma se podrían encontrar con otra usuaria del poder supremo del sharingan. Consideren esta información por un segundo, si cambian a Izumi por Kakashi y entonces el encargado de controlar la furia del Kyuubi será este último. ¿Dejaran a Kakashi como un guardián cuestionable como el guardián encargado de mantener bajo control al Kyuubi? MMMPH solo estaríamos colgando nosotros mismos la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, Kakashi será el hilo sobre el que pende la espada llamada Kyuubi sobre nuestras vidas. En cambio, podemos nombrar a Izumi como la guardiana oficial del Hinchuriki de la aldea, ella es la única realmente capaz de mantenernos a salvo como un nuevo prodigio Uchiha. Ahora más que nunca sus recuerdos del día que murió el cuarto Okage se volvieron tan frescos que podían sentir el mismo terror que los invadió ese horrible acontecimiento. El Okage estableció una votación para nombrar o no a Izumi como el sensei de Naruto. Sorpresivamente la decisión fue unánime. Todos votaron a favor de que la Uchiha fuera la encargada de cuidar al Uzumaki. Viejos bribones, pensó el Okage al ver a Danzo, Koaru y Omura. Sus compañeros del alto mando fingieron estar de acuerdo, eran demasiado buenos ocultando sus verdaderos rostros como para que la revelaran frente a todo el consejo. Ni siquiera su amenaza los había sacudido lo suficientemente duro. Como sea una vez terminado el tema de los equipos, continuemos con la reunión. El Okage hizo una pequeña pausa cuando volteó con Izumi a su lado. Puedes retirarte, necesitas descansar para mañana. Puedes pasar temprano por mi oficina para entregar de vuelta oficialmente tu posición como Anbu. Serás relevada de todas tus responsabilidades actuales para que desempeñes tu papel como Honin-sensei. Si, Okage-sama. Ella dio media vuelta para marcharse. Justo cuando estaba cerrando la puerta tras ella pudo escuchar como el tercero proseguía con la reunión. Como saben pronto serán los exámenes Chunin a cargo de nuestra aldea. Quiero comenzar pronto con los prepara. Izumi cerró la puerta y se alejó de la sala de consejo y eventualmente del edificio del mismo. Ella se paró sobre el techo del alto edificio mientras miraba a la grande y hermosa luna. Tenía muchas emociones encontradas en este momento, afortunadamente pudo ocultar su rostro con la indumentaria Anbu que aún llevaba sobre ella. La misma máscara que le había pertenecido alguna vez a Itachi le sirvió para cubrir su rostro. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero sentía que era muy poco como para estar realmente preparada. Pronto la noticia de su existencia se expandiría por el mundo y aunque a ella no le importaba lo que pensara el mundo al respecto, sí le preocupaba lo que una sola persona tendría para decir. Me pregunto qué pensara Itachi cuando se entere. Ella se quedó un tiempo considerable pensando al respecto mientras veía a la misma luna que presenció hace años a su amado mientras este rompía su propio corazón por el bien de los demás. Eventualmente desapareció en un borrón de humo y hojas usando el Shunshin. Todos los niños buscaban con la mirada a Naruto. Desde que se había anunciado que Izumi Uchiha sería su sensei todos habían querido preguntarle si sabía algo al respecto de ella. Pero tan pronto como Iruka los mandó al receso para que esperaran a conocer a su sensei Naruto había desaparecido con un Shunshin llevándose con él a Ino y a Inata. Y ahora tras volver al aula de clases no había ni rastro de Luzumaki. Inata parecía haber recuperado su usual estado de ánimo. Aunque Ino por otra parte. Vaya, había escuchado que era una chica muy animada un mal día. Asuma Sarutobi, que había llegado por su equipo le dijo a la rubia, pero ella pasó a su lado cabizbaja y los ojos llorosos. Nunca recibió una respuesta de ella. Tsk que problemático, Asuma cierto? No te enojes con ella. Creo que hoy fueron rotos sus sueños e ilusiones. Solo dale tiempo, ya se recuperará. Ya veo. El Sarutobi sacó su cajetilla mientras se iba junto a su equipo, listo para que el humo del tabaco lo relajara, se puso el cigarro entre sus labios impaciente de llegar afuera para poder encenderlo. Estaba tan concentrado en buscar su encendedor que juraba había dejado en su portador de kunai que no se dio cuenta que una persona iba a entrar justo cuando él estaba saliendo, provocando que estos chocaran de frente. El robusto hombre apenas se inmutó, pero por otra parte la mujer que había querido entrar al mismo tiempo que él estaba cayendo hacia atrás debido al choque y la sorpresa. Asuma respondió rápidamente y la sujetó por la cintura atrayéndola hacia sí mismo. El cigarrillo en su boca cayó al piso cuando el moreno quedó hipnotizado por la belleza que tenía de frente y sus hermosos ojos escarlata justo a un par de centímetros de su propio rostro. Ah lo siento no quise. Espera, culena y. Ambos se alejaron con un rubor visible para toda la clase. Asuma. Eres tú. No puede ser, ¿cuándo volviste? Justo hace un par de días, yo, Kurena y Sensei. Imata corrió hacia ella eufórica, nunca se había alegrado tanto de encontrarse con ella antes. Gracias a que la hermosa chica de ojos rojos había llegado en el momento perfecto para alejarse de que iba no iba a desaprovechar la oportunidad, le estaba muy agradecida. Bueno tengo que ir con mi equipo, pero otro día tal vez. Kurenai dijo avergonzada. Ese sí yo también me tengo que ir. Ambos querían pasar un rato juntos para hablar de los viejos tiempos y para ponerse al día. Por desgracia este no parecía ser un buen momento. Bien nos vemos. Kurenai se despidió, comenzando a alejarse de Asuma algo decepcionada. Kurenai. Ella volteó preguntándose si se le había olvidado algo. ¿Qué te parece hoy mismo? Eeeh. Hoy. Asuma asintió. Esto es demasiado apresurado y tengo que establecer una buena comunicación con mi nuevo equipo Genin. Hace años que no te veo, creo que no podría esperar ni un poco más para que salgamos a comer juntos. No sabes cuánto extraño la comida de Konoha. Claro que si es por Asuma. Tomar la decisión no le resultó demasiado difícil. Bien, pero tú invitas. Recientemente me olvido ni eres el único que no me has felicitado. Ah, no te preocupes nos vemos esta noche. Él se despidió balanceando su mano mientras salía de la academia. Ambos estaban algo sonrojados, la tensión sexual entre ellos era bastante palpable. No era de extrañar pues de no ser, porque Asuma se había convertido en uno de los 12 guardianes ninja. Ambos hubieran seguido saliendo y habrían terminado como pareja tal como todos les hacían burla en aquel entonces. Kurenai caminó hacia un chico con gafas oscuras y otro con un par de colmillos tatuados en sus mejillas mientras Hinata caminaba junto a ella. Todos los graduados estaban conociendo a sus nuevos sensei excepto el equipo 7 cuyo maestro no había llegado. Sakura estaba aburrida mientras trataba de llamar la atención de Sasuke infructuosamente, Sai dibujaba a Sasuke que era perfecto como modelo pues apenas y se movía de su posición. Mientras tanto el Uchiha se torturaba internamente pensando en cómo era posible que la novia de su hermano aún estuviera con vida. No sabía cómo sentirse al respecto y eso lo frustraba aún más. Por una parte, estaba feliz de que no era el único Uchiha que sobrevivió a la masacre que hizo su hermano, pero al saber que ella solía ser la novia del mismo lo hacía odiarla por su antigua relación con este. Estaba teniendo un fuerte debate interno que lo llenaba de irritación y frustración. Maldición Itachi, todo es tu culpa. Sasuke Kun estás bien? Te ves algo pálido. Cállate. Buark. Tras abrir su boca para decirle a la pelirrosa que lo dejara de molestar escupió una bocanada de sangre. Esto no hizo nada más que preocupar a Sakura. Vamos, Sasuke Kun te llevaré a la enfermería. Estoy bien, solo déjame en paz. Sai no comentó nada queriendo evitar el mal genio de Uchiha. Reprimir tanto su constante frustración y enojo provocó que todo ese estrés generara una úlcera, no es nada grave. Supongo que hoy simplemente explotó al saber de la existencia de una prima, un miembro de su clan que, no obstante, era una de las personas más cercanas a su hermano y lo peor era que ella iba a ser la sensei de su rival. Sobre el techo de la academia Naruto se acercó a Izumi y se paró al lado de ella apoyando sus brazos en la barandilla sobre la que su hermana estaba parada. Entonces, el ocaje de verdad logró convencer a todos de que la mejor opción era dejarnos a nosotros dos en un equipo sin otros genin. Si, tal como se lo pedimos. El viento fresco al principio de la primavera sopló fuertemente meciendo el largo cabello castaño de Izumi. Aunque era la primera vez que el rubio la veía usar el uniforme honin, tuvo que admitir que el azul oscuro de su ropa y el grueso chaleco no la hacían lucir mal en lo absoluto. ¿Crees que él sabe por qué queremos estar solo nosotros dos en equipo sin involucrar a nadie más? Sin lugar a dudas lo sabe pero también sabe que no buscamos a un renegado sino uno de los ninjas más fieles y confiables de la aldea. ¿Dices que él también lo quiere de vuelta? Izumi se quedó en silencio mientras veía al horizonte. Digo que se arrepiente de la decisión de aquel entonces o por lo menos del destino que lo obligaron a sufrir luego de su sacrificio. Naruto dio un salto y se adhirió a la delgada superficie de la barandilla con chakra, parándose al lado de la uchiha. ¿Cómo están tus ojos? Naruto observó a Izumi por el rabillo del ojo, su hermana era muy testaruda cuando él aludía a este tema, pero simplemente no podía dejar de preocuparse. ¿Están bien, no debes de preocuparte, no lo he usado últimamente. Te recuerdo que lo más difícil que tuve que hacer esta semana fue capturar a un chunin que se quería escapar con varios jutsus preciados para la aldea, fue pan comido. Ya veo. Izumi dio un fuerte suspiro liberando un montón de sentimientos reprimidos. Naruto, mientras estemos en misiones tienes prohibido decir que soy tu hermana, cuando estemos trabajando seré Izumi sensei entendido? Si, otra cosa, se acercan los exámenes chunin. Será mejor que te conviertas en uno pronto, así nos asignarán misiones más largas y tendremos más tiempo fuera de la aldea para buscar pistas de su paradero. No te preocupes Izumi y Neee-chan definitivamente traeremos a Itachi de vuelta con nosotros. Izumi finalmente esboza una sonrisa. Tienes razón. Bien, ya que tú no necesitas un examen, hoy comenzaremos con tus primeras misiones ninja. Desearía decir que estoy emocionado, pero ya sé de qué van las misiones de rango D, aunque no puedo negar que me gusta la idea de hacer misiones junto a tío Neee-chan. Izumi sonrió recordando sus primeros días como genin. Desearía volver a aquella época donde todo era tan simple y aún tenía a todas sus personas queridas junto a ella. Era una bendición que por lo menos Naruto siguiera a su lado. Ella estaba segura que con ayuda de Naruto lograrían cumplir el objetivo por el que decidieron volverse un equipo. Traerían a Itachi de vuelta sin importar el costo. No te preocupes no harás más que el mínimo requerido para los exámenes Chunin, ya he aceptado un par de misiones de antemano, así que vamos Naruto. Si Izumi-sensei. El dúo saltó del edificio para comenzar las primeras misiones del rubio, marcando el principio de una nueva etapa en la vida del Uzumaki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!